Fotografiar y filmar el espacio, la naturaleza y la tierra es la pasión del cinematógrafo y documentarista James Neyhouse, quien la víspera ofreció una recopilación de su trabajo para IMAX. Básicamente los proyectos espaciales lo atraen mucho porque como todos ha querido ser un astronauta y bueno al no poder tener la posibilidad de fotografiarlos y dirigir a los astronautas ha sido una gran experiencia pero también le interesa mucho documentar la naturaleza y mantener la naturaleza nacional de su país y en general. Con más de 35 filmes en su carrera el fotógrafo realiza documentales desde 1983 como parte del proyecto espacial de IMAX. Su pasión por ser astronauta lo lleva a producir cintas fuera de lo común. Básicamente siempre ha pensado que vivir en el planeta tierra es más como estar en una nave espacial en la que no eres un pasajero sino parte de la tripulación y básicamente cuando eres un tripulante de una nave espacial si no trabajas para mantenerla eso te va a costar la vida. En el fondo también al hacer Beautiful Planet y ver la tierra desde el espacio refuerza esta manera de pensar y también te das cuenta de que si nosotros no hacemos nada por el planeta no va a haber nadie que venga a salvarnos. Luego de ofrecer la conferencia en universo un museo de las ciencias ante un público joven el cinematógrafo estadounidense dijo que entre las cosas que le faltan por hacer está poder volar en el espacio. Si hay algo que le gustaría hacer es poder volar en el espacio pero en términos generales continuar haciendo lo que está haciendo es es lo que es atractivo para él seguir haciendo documentales para IMAX seguir trabajando en el día a día de la creación. Para él no es importante un premio o una estatua que pueda lograr por sus filmes sino cambiar las formas de ver las cosas a través de una película que la gente las vea y tenga una opinión distinta. Respecto a proyectos inmediatos adelantó que está en dos trabajos fílmicos uno es la filmación del próximo eclipse en agosto donde estará en la ciudad de Wyoming Estados Unidos y el otro es enviar un cohete dentro de una aurora boreal para investigar qué sucede ahí. Con información de Luis Galindo y Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone, Notimex.